Y es la última modificación de Boston River, deja la cancha Bruno Folliados, ingresa con la camiseta número 10, William Klingender. Para la cabeza de Afonso, rebota Urruti, vuelve a rebotar el varón y sale ahora Boston River, Klingender, la muelca al 10, para Pablo Sempedini, entraba Ángel. Pablo Álvarez, domina el número 20, sigue Álvarez, toca con Scotti, Mauro Vila. Le sacan la pelota sin falta, fue Sosa el que marcó, el que llegó hasta ahí para quitarle la pelota al jugador coloniense, Pablo Álvarez. Porque era tranquilidad lo que estaba pidiendo justamente el técnico, con mucho énfasis. Rebota en Arza Mendia, y le cae a Diego Scotti, Joel Jiménez, corta a Scotti, saliendo Cepelini. Jugada Cáceres, y logra anticiparse en el primer palo. Sale mal, apurado cerro, recupera Klingender, lo marca Raúl Cáceres, sigue Echeverry, toca para Cepelini. Marcos Cáceres, la controla Joel Jiménez, gana Boston River y es noticia. Aparece en la escena Cepelini, que la aguanta, engancha Cepelini, notable Cepelini. Y Klingender le va a pegar, al arco le pega Klingender. Travesaño y afuera, estoy... Riveros. Torales. Klingender. Marcando Arzamendi, Aguirre le pega, Ortigosa tiene lugar, Ortigosa tapó Pereira. Tapó Pereira en el suelo. Klingender que le regala, Pazerro por la igualdad. Ganó Pereira. En sus países, en sus ligas, ¿no? A eso me refiero. Exacto. La mete Klingender, offside, foliados. No manejamos nombres, lo están manejando con mucho hermetismo, para lo que será esa fecha, fecha de inauguración. Y después de eso... Aparece en la escena Klingender, corta camino, el número 10 por la izquierda va a quedar Pérez Klingender. Demoró, no tenía al receptor libre. Vamos a ver quién es el que se para en el medio, me parece que el propio Vila. Sí. Sí, 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 toma el mismo lugar, misma función que Klingender. ¡Riveros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!